Según yo era como miércolesito o martesito, ni me acordaba que diera Dime de la noche, luego saco 10 No sé si tengo tarea Creo que no Güey, que no crees que yo no había leído bien el mensaje Cuando llegan y nos dicen Ah, que fíjense que el mapa, el mapa que hicieron La evaluación de su O sea, es una Cuenta, o sea, no iba a contar ni No iba a contar ni los putos trabajos Nada, nada, nada más que ese puto mapa Y yo dije, váyanse a la verga, güey Yo lo hice a mera hora ayer, güey Que me ponen 10, güey Yo dije, ay, no me lo agradezco, güey, arriba Pero no, sí me pasó Ya sé, ¿verá que mis fotos ni parece? ¿Qué digo, groserías? Este Me veo niña bien Muy bonita, muy bonita, pero bien grosera ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el escopete? No ¿Cuál es el escopete? No ¿Cuál es el escopete? No No Oye, ¿y por qué no entró? No te pases nada. No te pases nada. Yo pensé que se salió. Yo también. Aquí hay un M4, Alma. Eso que tiene que ver nos llevábamos desde antes y obviamente yo nunca soy, yo no soy de las morras que dejaba una puta amistad por un pinche noviazo, güey, qué pedo, pura pendeja, güey. Pues sí, güey. Celoso. Y además, ¿por qué fue a estar celoso si que no le invitó a su amiga hace rato? No, yo no estoy celosa, no es que yo lo diga antes de nuestra invitación amiga, ¿ves? Nadie le dijo nada, no, 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 no. Ella está guapa. Ahí le diré. Está más narizona que nada, pero está guapa. ¡China! Mira que tiene. ¿Verdad que sí? No, tenía un chingo de vida. O sea, yo ni siquiera, te juro que ni siquiera me puse a ver el perfil de la morra. A ver, te voy a decir, ¿por qué lo saqué? Nada. La voy a decir, pues porque ni siquiera hablas, te vas solo, le voy a decir. Y yo ya le había dicho, pues es que en la partida pasada le dije, si te vas a ir solo, mejor no juegues. Te lo mando, te lo acerco. Ah, no, yo le puse por el carajo mamá. Yo no lo mandé. Ellos se mandan solos. Ese Rael sí se mamaba, ¿no? A mí sí me aparece en el carajo y eso que lo había yo bloqueado. Ah, sí. De Facebook. Es que estaba muy intenso. Gracias, qué amable. Esta persona, yo agregando hasta Facebook y tú y borrándome. Así es, el gato. Qué mala persona. Estás como el pinche de... Ay, güey, se está trabando mi cel. Estás como el pinche de... ¿Cómo se llama? De Robert que dice que... Me dice que le acepte la solicitud. Y le digo... Que güey, a mí no me apareció ninguna solicitud de él. Y me dice... Ok, todavía no quieres que... No estoy en la espera como los demás en... De poder estar en el reino de tu Facebook. Me dice yo, tus mamadas. Le dije... Uy, entonces hay sala de espera, Mariam. Hasta la Mariam la borró. Tú ni siquiera me has mandado. Hola, Mariam, que hasta te borres el Facebook. Ah, sí. Yo le voy a etiquetar en algo y no me la pensé. Qué fea persona eres, gato. Ay, tú ni tienes a seguir escuchando el marino. Te puedes pegar. Que de la madre ya le hice. Yo tampoco uso Facebook. La tiene más olvidada que nada. El AirDrop está coming. Ay, es que... Me da flojera abrirlo. Y cuando lo abro, este nada más es como para buscar algo. Entonces estamos bien lejos de la zona. No mames, ya vi. Yo vengo ahí. ¿Qué? No, güey. Quién sabe qué pedo con mi vida está. No, güey. No, güey. Quién sabe qué pedo con mi vida está. No, güey. No, güey. Ay, ¿cuántas? Pero vamos a llenarnos la vida. Ya va avanzando. Es que ya va avanzando. Y eso que no es ni... Creo que es la segunda, creo, ¿eh? No, todavía sigue siendo la primera, ¿no? Ay, pero baja un chingo. ¿Anda lutiendo? ¿Anda lutiendo? No. Se agarró un carro, pero no. Quédate. Como manejó y luego se trae un chico en el pelo. Ah, pues era esto. Nada. Espérate, espérate. 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 ¿No sabes que me dijo que ocupaba su maquillaje de ahí? No, no, no. Ya, muy gratificado. ¿Cuándo? Jálate. Sí. Jálate. No más que, no más que, ya sabes pues. Nada de miedo al éxito. Sí, sin pedos. Oh. Sin miedo al éxito. Ahí está una caja. ¡Ah! 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 ¡Me quitó la placa! ¡Ah! 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 Traigo uno acá atrás. ¡Ah! Ataca. Me mató su puto droga. Son dos, wey. Vete de ahí. Son dos, son dos. Está uno por la espalda, wey. Están todos por todos lados. Voy a regresar ahí en él, no, agarren Voy a regresar ahí en él, no, agarren Te pasas, todavía le das esperanzas, mija Yo no le... ¡Ay, no, madre! ¡Qué fea persona eres! ¡Tito, sí o no! ¿Qué fue que se haces? No, ya la otra vez te dije, yo no le rompo el corazón a nadie Y el Félix no te respondió, entonces eso es otra cosa Ese es tu loot, ese es tu loot Sí, no vengas por él, déjalo, voy a bajar ahí Ese, ese es mi loot Cos de su perra madre Ya voy a bajar ahí, cuida, y tú te la llevas Hay unas cajas en la... El agua también se mama Pero el Félix no desmintió que no le rompes el corazón Que sí le rompes el corazón, mira Ay, ese pendejo ¿De qué? El este... O sea, pero si se llevaron Ah, se llevaron mi cargadora Ampliados, los hijos de puta Aquí hay uno azul Me parece Era uno morado Se lo traigo Aquí hay uno cargador Acá hay uno azul Ahí hay uno azul también Ah, no mames Ustedes aquí ya como pendejos Ya cayó uno con placas Pues aquí también te haré sintética ¿Quieres un alma? Aquello no morado Sí Ahí la puse Ahí la dejé, no la agarré Mira, trae una cajita de chiquete La portada ¿Dónde lo bajaste? Por acá No traigo ningún franco Ah, por acá había un franco ¿Verdad? ¿Qué más cargado? Aquí hay franco Pero es del Coshaca No, no la agarré No, no la agarré porque no la encontré Ahí estaba Estoy ciega Ciega Ay, no, esto no es No, no, no Estas cañones Dios, que apenas me quedo Ay, perdón La torba La torba Está cañones ¿Dónde? ¿Dónde? Alma, te doy una placa Porque tú no tienes placa Ahora los últimos cinco equipos Uy, viene Viene tanque Están branqueando Un rayo 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 Creo que se va a cerrar en el agua Pero 3.52 no es ahí de alma Ah si Te van a bajar esas madres Quedan 4 Por el que? Quedan 4 Ya de arriba a uno Creo que lo van a revivir Están arriba de las casas ¿Me has aventado? Está arriba de las casas ¿De qué cazas? No, no, ni siquiera hay aquí De nada No, mira Puro bot mató el güey ¿El perro?